Nosotros sabíamos que íbamos a andar muy bien, veíamos en la calle, sentíamos en la calle cuando hablábamos con los vecinos y las vecinas que había un acompañamiento a todo el proyecto político de Frejupa y estábamos convencidos de que ganábamos la elección. Después la diferencia de 25 puntos, la verdad que fue una sorpresa y nos permitió consolidar y creer que estamos bien rumbeados con lo que fue nuestro proyecto político y sobre todo con la consolidación también del Consejo Deliberante que aparentemente quedaría 7 concejales para nuestro sector político. Así que también es una diferencia importante que nos va a permitir tener una mayoría en el Consejo. Bueno, no va a ser fácil, eso ya lo sabés desde el comienzo. Todos los que se postulaban sabían que Santa Rosa está en un momento muy difícil. Quizás haya una tensión especial para con alguien que venga del PJ porque han sido muchas intendencias en las que no se ha planificado el crecimiento. Sí, fácil de ninguna manera. Mira, yo confío mucho en el equipo de trabajo que tenemos, confío mucho en Sergio y fundamentalmente vamos a tener y confío mucho en la gente de Santa Rosa y pedirles públicamente que nos den una mano en la gestión porque vamos a necesitar de todos y todas. ¿Por dónde vas? Ya lo hemos hablado, yo sé que ya te lo he preguntado, pero bueno, ahora sos el intendente electo. Hay obras fundamentales, como yo te lo he dicho, el trasvase de la laguna del cuenco principal. ¿Vas a esperar que llegue el plan director o...? Vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. El plan director espero que esté en... bueno, ahora el intendente había dicho en mayo, ahora dijo en junio. Vamos a revisarlo, vamos a ver cuáles son las obras que así se plantean, cómo está realizado ese plan director y lo vamos a poner en ejecución cuando lleguemos, ¿no? Porque cabe también destacar de que vamos a asumir el 10 de diciembre, hay una transición de 7 meses. Transición que también quiero agradecerle al intendente Alto Laguirre el gesto que tuvo ayer, él y su hermano Hipólito, de acercarse al lugar donde estaba yo a saludarme, a reconocer la derrota, pero también a decirme que nos vamos a juntar en los próximos días, en las próximas semanas para poder charlar... Lo dijo ni bien supo los resultados, ¿no? Me pongo a disposición, quiero dejar lo más encaminado posible todo para Luciano Dinópolis. Y lo dijo 7 de la tarde. Yo lo he dicho, mis diferencias políticas son justamente políticas, no personales. Lo creo una persona de bien y creo que quiere Santa Rosa, lo que creo que está absolutamente equivocado en el modelo económico y el modelo de gestión que lleva adelante y por eso la diferencia política es profunda. Vamos a necesitar hacer obras que estén por fuera incluso del plan director y esas son las obras que tenemos que comprometernos con la provincia. Hay algunas que ya están y que están planificadas y que tienen hasta el presupuesto aprobado. Bien, voy a preguntarte por el contexto nacional. La Pampa tiene un padrón, ya sabemos que no tiene mucho peso, pero están todos mirando porque justamente fue la primera en lograr un frente de este tipo, dejando las diferencias al lado. Que no haya habido un corte de boleta que se note, habla de que justamente no quedaron heridas, ¿no? Después de la interna que se llevó adelante y quizás eso sea lo que se está buscando en el contexto nacional. Para mí lo vengo diciendo también, es un ejemplo a nivel nacional lo que pasó en la Pampa. Primero por decisión política del gobernador Berna de abrir las puertas y hacer un frente electoral con otros cinco partidos políticos. El Frente Renovador, el Partido Comunista, el Partido Humanista, Nuevo Encuentro y Patria Grande, sumado al Partido Justicialista. Creo que ese es el camino. Y después aquí tuvimos las dos experiencias. El consenso en la fórmula para gobernador y Vicente, Sergio y Mariano, y una interna a nivel local. Pasamos de la interna, el que gana conduce, el que pierda acompaña. Aquí lo hicimos posible y creo que a nivel nacional tiene que suceder algo similar, digamos.